Ven mi amor, bailemos el nuevo ritmo Un ritmo pegajoso y sabrosito, se baila un cerquete pegadito Vamos ya a bailarlo brincadito Ven mi amor, bailemos el nuevo ritmo Un ritmo que sabroso es Tongo, 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 tongo neaito Se baila en la calle, tongo neaito Se baila en la escuela, tongo neaito Por supuesto en Cerro Gordo, tongo neaito Se baila en la escuela, tongo neaito Tongo, 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 tongo neaito Tongo, tongo, tongo neaito Ven mi amor, baila en base el nuevo ritmo Un ritmo pegajosa y sabrosito Se baila muy cerquita y pegadito Vamos a bailar los brincaitos Ven mi amor, baila en base el nuevo ritmo Un ritmo que sabroso es Tongo, 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 tongo neaito Tongo neaito, tongo neaito Tongo, 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 tongo neaito Tongo neaito, tongo neaito Su, sa, su, sa, su, sa Tongo, 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 tongo neaito Tongo, 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 tongo neaito Tongo neaito, tongo neaito Tongo, 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 tongo. Gracias.